Bueno, Luis, el beneficio para algunos, la complicación para el remate, porque no se pudo encerrar todo lo que estaba previsto, pero una bendición esto del agua. Sí, bienvenido a la lluvia. Nos agarró un momento muy difícil con los camiones en el campo, con Hacienda ya en la feria, otros que iban a cargar, y bueno, a pesar de todo, bueno, se pudo hacer un encierre muy lindo, con casi mil cabezas, nos quedaron casi 400 en el campo, que estarán para el próximo remate, o los iremos manejando en forma particular. Muy acorde a lo que se está vendiendo en linear, lo gordo, y después la invernada a valores de mercado, se ha establecido en estos valores. Sí, lamentablemente hay mucha oferta en este momento, los compradores creo que están comprando muy bien, están seleccionando, pero hoy nos salvó que teníamos una hacienda extraordinaria, una invernada, un lujo, lotes de novillo, de ternero, y muy poco ternero liviano, como para ser un precio destacado, pero todo el ternero de 2.10, 2.20, 2.30, en su mayoría, muy buenos lotes de terneros, poco liviano, pero el ternero que había hoy con kilos, terneros o haciendas que vienen muy bien, se cortó un poco el agua en febrero o marzo, pero la hacienda viene comiendo muy bien de antes. Bueno, ahora lamentablemente yo digo que la lluvia, para algunas cosas es un poco tarde, pero bueno, bienvenido sea. Y después la frutilla del postre, porque había 70 vacas con garantía de preniez, todas igualitas, con una calidad genética bárbara, con muy buena caja y bueno, muchísimas manos. Una hacienda general, pero un angus definido, y lo importante para valorar, tal vez no el estado, están en un estado de 7, 8 puntos, pero la edad de la hacienda, segunda y tercera aparición, un lote muy interesante, y había varias manos, porque la gente quiere reponer, y han vendido mucho ternero, quieren reponer, no quieren quedarse sin los vientres, sin la base, y había muchas manos hoy para comprar, los lotes estaban al alcance de todo el mundo, lotes chicos de a 10 cabezas, así que se fue rápido, la verdad que salió muy bien el vientre, pero la hacienda, insisto, la edad de la hacienda, eso es muy importante, un vientre con mucho futuro. Un escalón a fin de abril, para llegar al 12 o el 13 de mayo, para lo que será este remate 20 de aniversario, Luis. Así es, los convocamos, los esperamos, el miércoles 29 de abril, el remate especial de Jereford, en común con la Casa Brivio, como siempre en ese remate, tanto vaquillonas, vacas, como terneras, de primera calidad, un encuentro Jereford ya de renombre, décimo remate anual, y el 12 o el 13 de mayo, el remate 20 de aniversario, así que desde ya los estamos invitando. Bien lo decías, tratar de anotar con anticipación, por todos los problemas que estamos teniendo, que se cae el sistema, que vienen las guías. Bueno, la idea es que todos se anoten con tiempo para permitir un embrete espectacular. Siempre le pedimos a la gente que en la medida de sus posibilidades nos hagan llegar las tropas con la debida anticipación. Es mejor para todo el mundo. Como vos decís, a último momento, que falta caravana, que falta esto, que se cae el sistema, y tenemos que andar a las corridas. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos una buena gimnasia, pero le pedimos por favor a la gente que nos haga saber las tropas con la debida concinación. Esperamos un muy buen encierre. Esperamos muchos amigos que nos van a acompañar en este evento extraordinario, en el remate de los 20 años para nosotros.